Andrés, ya que entramos en tema, digamos, porque, a ver, cuento un poco, no hace falta que lo justifique. Andrés, periodista de la casa, pero también empezó en este medio como un especialista en redes sociales. Un poco combinas las dos cosas y por eso también quería tener tu mirada. Sí, coincido con Gabriela en una cuestión, ¿no? De dónde pararse para observar la realidad. Y tomo las palabras también de Humberto Eco, esto de no tener una mirada apocalíptica de que todo lo que se viene va a ser desastroso y es el fin del mundo o el fin del periodismo, ni tampoco una mirada ingenua o integradora de que esto va a ser todo color de rosa y que en las décadas del 90, sobre todo con la irrupción de Internet, afloró muchísimo y con la llegada de las redes sociales a principios del milenio también de que con esto había un auge de la democracia, porque cada uno iba a poder hablar, expresarse y habría mayor libertad de expresión. La cuestión es que ni muy muy ni tan tan. Por un lado, sin duda que con la irrupción de Internet y las redes sociales, la palabra está accesible a muchísima mayor cantidad de personas a lo que era antes, en la década de 60, 70, 80, cuando los periodistas éramos los que nos considerábamos los mediadores entre la realidad y la ciudadanía. Con la irrupción de Internet y las redes sociales, esto se ha corrido de foco y el polo central ya no está en los medios, sino que está en la gente que tiene la capacidad de generar sus propios contenidos y transformarse también en comunicadores, en periodistas de algo que está ocurriendo en el momento, en el lugar y que para nosotros pasa a ser una fuente de información sumamente sustancial para nuestra profesión. Y ahí vienen otros desafíos también muy interesantes de hacia dónde va nuestro oficio y nuestra profesión. Bueno, ¿lo ve más positivamente usted oliva o no? Bueno, sí, yo tengo una mirada bastante más oponente. Porque digo, tiraron digamos el tema del chequeo de fuente, el tema de... Ni siquiera vayamos a investigar, hablemos de chequeo de fuente. Creo que con eso podremos conformarnos, ¿no? Sí, me parece que también lo que surge es que en realidad, gracias a Internet y las redes sociales, podemos tener una conexión más directa con la audiencia y la comunidad y saber realmente cuáles son sus intereses, sus deseos, sus gustos, sus preferencias. Antes, y vuelvo a esto, había una concepción del periodismo como mediador entre la realidad y la ciudadanía. Y muchas veces nosotros ideábamos o preconcebíamos lo que realmente le interesaba a la gente y construíamos la agenda setting de lo que al poder y a los medios y a los periodistas le interesaba. Y ahora con las redes surge que a lo mejor la agenda de noticias pasa a ser Coco, un perro que quedó varado en la aduana de la Senasa en Ezeiza y no lo que propone el gobernador o el presidente en la cumbre de las Américas. Entonces, muchas veces en esta cuestión está en crisis nuestro oficio, nuestra profesión y también está en crisis la agenda que nosotros considerábamos relevante y que se considera relevante según la ciudadanía y los usuarios de las redes. Que también cómo la ciudadanía va a confiar en nosotros los periodistas si actuamos peor que un usuario de redes sociales. Si un Ministerio de Desarrollo Productivo transmite una información en off por una cadena de WhatsApp y los periodistas y los medios serios de Buenos Aires lo reproducen y lo publican sin chequear las tres fuentes, lo publican automáticamente a esa información en off como una denuncia casi de corrupción. Entonces, es muy difícil de ese modo porque los periodistas nos sumergimos en el barro de lo que ocurre en las redes en vez de tratar de diferenciarnos, tomar lo mejor de lo que ocurre en las redes, en Internet, en las distintas plataformas, pero sabiendo que todos nosotros tenemos una responsabilidad diferente. En eso sí coincide una rigurosidad, una posibilidad de por lo menos tener tres fuentes a la hora de publicar una información, sobre todo tan grave en determinados casos. Yo digo, tiene que haber, o el que nos está mirando tiene que saber desde dónde uno habla. No tengo problema, digamos, que hablen de un partido político o de otro, no tengo problema. El tema es que lo digan claramente. ¿O no? ¿Cómo le van a ustedes? Bueno, sí, sin duda que el debate entre subjetividad, periodismo independiente o la posibilidad de llegar a la objetividad es un debate que en cierto punto en la academia ya fue saldado. El tema es como lo que mencionaba Martín Becerra que tiene que ver con un fenómeno que se retroalimenta entre los medios de comunicación, los grupos concentrados de poder y las redes sociales, que llevan a que cada uno le hable aún más a su nicho que ya va construyendo desde un posicionamiento político-ideológico, de intereses, de gustos, de deseos culturales, no solo políticos en cuanto al partidismo, pero se nota mucho en la televisión porteña, sobre todo, en los canales de noticias que son canales directamente editorializan todo el tiempo. En las redes sociales me parece que pasa algo semejante y ocurre... Para todos los gustos, creo Andrés, para todos los gustos, para todas las ideologías, más para unas que para otras, pero creo que mucho público le reclama y muchos comunicadores le dan el gusto a ese público. Martín Becerra decía también que en las plataformas digitales los mismos grupos concentrados de medios también son los que tienen mayor peso a la hora de evaluar la palabra en las redes sociales. Los medios Infobae, Clarín, son los que tienen mayor cantidad de seguidores en las redes, su discurso se replica muchísimo también en las distintas plataformas. Ocurre que antes, y por eso mi opinada optimista de la voluntad o de la razón, pero un cierto sesgo optimista de mi parte, es que antes el control era 100% de los monopolios, porque antes no existía la mínima posibilidad, la mínima grieta, la mínima grieta para que alguien con un teléfono celular pueda difundir y viralizar un contenido que sea alternativo al dominante y al hegemónico.